La Fiera Eres como una mariposa, vuelas y te puzas más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera, tampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mariposa de amor, llamo del beso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado Llávete de flor en flor, seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer como hace daño, pasa dos minutos como si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer que fácil eres, abre tus alitas, mundos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regresó Ay mariposa de amor, mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor y no regreses a un lado Llávete de flor en flor, seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Aquí me tiene bien clamar, soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonar, metiendo tequila por vilar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has matido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Estoy superado En el cumplido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad La voz no es felicidad Y mi amor nunca se raca Y mi amor nunca jamás te va a apañar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has matido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Deja amarte Deja amarte tener amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Movido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime mi amor Cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele Cómo duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele Cómo duele el corazón Cuando tú es bien entregado 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 Y qué algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele Cómo duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, corazón espinado Cómo duele el amor Cómo duele el amor El ya despidió su amor Él partió en un barco En el muelle de sombras Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Mieras de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Mucha tarde se ha mirado Se ha mirado, me superó Mieras de lunas Mieras de lunas Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amanecer Y del mar se enamoró Y su cuerpo se arrancó En el muelle de sombras En el muelle de sombras Mieras de lunas Mieras de lunas Mieras de lunas Mieras de lunas Amor fugaz Mieras de lunas Vuelve a caer Mieras de lunas 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 De tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Y tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Y tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Y tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido No te toques un reprimido Eso no te paga a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada de ellos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido 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 Eso no te paga a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y el Monterrey La fiela sigue rompiendo Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Y me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Hallando el sol Es desesperación Es más fácil llegar al sol De a tu corazón No me quema sin tu amor No muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto me duele Mente separar a ti No me quema sin tu amor No me quema sin tu amor A tu casa yo fui Y no te encontraré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Te tengo atrapada De mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Hallando el sol Es desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón No muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto me duele Tanto es para ti No hay un corazón El Tampico El Tampico El Tampico El Tampico Guatí llorándote en un río Mandándome al olvido Que cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desmanciado No es justo no beber Oh, 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 oh Pero este mundo ya quiero Y ahora te tocó perder Bebé Bebé Llorando en un río Bebé, bebé Bebé Te lloro a reventar Bebé, bebé No, no, no No tienes corazón No, no, no No te vuelvo a amar Bebé Llorando en un río Ahora llorame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Yo tengo otro amor Un ángula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencor Solo los dolores Mi alma está arañada Llorando en un bocado No es justo no beber Bebé Oh, 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 oh Bebé Pero este mundo ya quiero Y ahora te tocó perder Oh, 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 oh Bebé Llorando en un río Bebé 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 Te lloro a reventar Bebé 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 No, no, no No, no No tienes corazón No, no, no No, no No te vuelvo a amar Te lloro en un río No dañorame un mar Para Pedro Ibarra Canamar Es el number man Mi compaguito chapa La mera verdura del caldo Yo estoy en un barrio Dios te mantenga Dios te mantenga Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin agua Sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera calmar mi aflicción Poder vivir sin agua Poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Una vez volar 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 sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua No quiero vivir sin agua Oh no Pero no puedo No quiero Siento que muero Siento que muero Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un suplido Me encantaría matar esta canción Con estamos listo Mira en algún no toko Desc a lo mismo Quar Poder O Poder